tiene 13 y me decía mi mamá bueno hay que ir pensando para los 15 de la Lilian decía bueno ya sabíamos que tarde o temprano iba a pasar esto porque ya nos habían dicho de que ella iba a trabajar unos meses y luego iba a ir a estudiar ya teníamos sabido eso de que tarde o temprano iba a pasar pero no nunca pensamos que iba a pasar temprano si tan tan pronto porque nosotros pensamos de que aquí a enero y así va pero no porque como en enero inician las clases y ahora Lilian tiene que estudiar yo lo que estoy triste porque decía yo con su sueldo puede apoyar a sus papás y ahora va a tener va a tener a su a su nena eso es lo más bueno y siempre me decía david yo le voy a llevar carne a mi mamá pasábamos por la cabecera comprando carne y venía con su carne o algo 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 traía su pero bueno bueno así que todos ahí comentan como les digo van a decir que es yo sé que van a decir eso porque siempre hay personas que comentan ahí sí que por david o o o que nosotros fuimos los que la sacamos nosotros en ningún momento porque realmente si vamos a meter a alguien o alguien va a entrar y miramos que está todo bien para qué vamos a sacar ajá para qué vamos a sacar y por eso yo le le dije a corina verdad que tal si usted lo dice porque si no me van a echar la culpa mía no pero como dice aquí lo que decidimos decidieron se decidió y eso es no ajá y solo queda de que le le echen ganas no sé ajá ya que Giovanni es un hombre bien trabajador y él puede hacer cualquier cosa sí sí nada le impide sí ajá 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 Ceci si trago bastante, Ceci si trago lo suficientemente. Cuando murió en el tobogán sentí que volar iba yo. Se subió a los toboganes, la Lilian. Anduvo corriendo con los muchachos ahí, hasta la Misha andaba ahí. Y es cosa rara de que la Misha ande jugando ahí. Pero ese día andaba feliz. Andaba feliz todo el grupo. Y fuimos a entregar ropa, andábamos felices también. Todo era alegría hasta que llegó el momento de decirle. Hasta pronto Lilian, hasta tus 18 Lilian. No te nos vayas a casar luego Lilian. Ahí sí que ya no te van a dejar. Ahí se va a amarrar por completo. Y si van así para acá, sí se va. Sí, sí. Tiene que ir. Ahí y vamos. Sí, porque tenemos... Lo que pasa es que estaba viendo, ¿verdad? Y disculpen ahí que yo les había dicho que si comentaban que sí, íbamos a ir a Zipacate. Y estábamos en eso de ir, pero ocurrió algo allá en la casa. Ajá. Entonces yo dije, bueno, vamos a ir ahorrando. Porque para ir allá no es de que vámonos. Sino que necesita uno dinero, pues. Imagínese. Tiene que comprar uno su gasolina. Tiene que comprar la comida uno. No. Y eso, yo no le voy a decir a ella, dime para la gasolina, porque no es justo que vayamos y todavía yo le saque para la gasolina. Ajá. Aparte de que ellos me digan, David, hagáme un viaje. Ahí sí. Ahí sí cambia la cosa. El viaje. Ajá. Ajá. Pero vamos a ir a divertirnos a mí. Ajá. Y Dios primero, si Dios nos permite la vida. Así es. Pues así es la cosa. Pues te haces un abrazo a la distancia a todas sus suscriptoras, mija. Hoy sí va a haber abrazo a la distancia. Pero ese abrazo sí ya. 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 Ya no va a durar porque... Obviamente ya no voy a estar trabajando, ¿verdad? Y pues... Yo los voy a echar de menos, ¿verdad? Porque... Han sido ya... Ya... Yo ya sé si ya le dije que yo ya no la miro como amiga. Yo ya la miro como mi tía. Nosotros dos éramos inseparables. Nosotras jugábamos. Nosotras hacíamos de todo. ¿Qué nos hacíamos? Nos reíamos. Ya sé si le daba corazón a todos los comentarios. Y yo le digo corazón para abajo. Y nos empezaron a reír, pero... Ya no. Ya no va a ser posible eso. No es cierto. Así que... Ánimo Lilian. Aquí le vamos a dar su abrazo a Lilian. Y... Que pronto... Como te digo, si algún día te dan permiso nuevamente... En... Ahí están las puertas abiertas. A nuestro canal. Ahí... Sos bienvenida siempre. Porque... Más que uno integrante es como nuestra familia. Sí. Sí. Y... Obviamente no... Lilian... Ni nadie es... Irreemplazable. Porque va a entrar alguien más, pero no va a reemplazar eso. No, porque cada quien es diferente. Ajá. Cada quien es diferente. Tiene su propia esencia y todo. A veces... Uno dice... Bueno, entre otro es el reemplazo. Pero no, nadie puede reemplazar a alguien. Porque cada quien tiene su esencia. Ajá. Y yo sé que muchos... Como les digo... Tienen... Partes buenas y partes no buenas. Pero aquí no era... No mirábamos eso. Eso es lo que teníamos nosotros. Vieran de que... Si algo está bueno, está mal. No venimos... Estás mal. Sino que... Cuando uno señala algo es... No sé, es... Es algo mal, va. Ajá. Pero nosotros... Le decíamos a Lilian... Siempre la aconsejábamos, va. Ajá. Podés mejorar en esto... Y todo. O esto no está bien, pero lo podés hacer así, de esta manera. Ajá. Entonces... Todo era de mejorar. Porque como decimos de que ella es pequeña... Y entonces... Eh... Podía aprender muchas cosas. No lo sabía en el canal. Y gracias a Dios, Dios nos ha dado una paciencia tan bonita que... Por ejemplo, cuando empezaba a grabar ella... Y yo decía... Ay, Lilian, decía yo en el video. Pero no le... No le decía nada, va. Porque estaba aprendiendo. Y después terminábamos de grabar. Lilian, ¿qué tal si pones acá? Te... Eh... No sé si lo puedes hacer así. Le decía yo para que se escuche porque... Si no, no se va a oír. Y le decía... Y le ponía el video. Mira, no se oye. Le decía... Ah, tienes razón. Y después... Después lo hacía así. Lo agarraba así. Y se agarraba la mano ahí así. Y por eso me puse las pilas yo... En... Obtener el estabilizador, va. Sí, sí. Gracias a la hermana Dulce que ella nos donó el tripié también. Y así fue como iniciamos nosotros. Sí. Y... Y así a puro... A pura estabilidad de la mano. De la mano. Y eh... Ahorita con el estabilizador me dejaba sin cabeza así. Sin cabeza. A veces ella estaba así y el teléfono estaba hasta acá. Por acá. Y yo le decía... Y yo le decía a Lilian... Ah, yo creo que le estás apretando el botón. Y así nunca le dije, mira esto y lo otro. Y ella lo puede decir. Nunca se le gritó. Y no se le va a decir esto a ella ni a nadie porque no... Como les digo acá, los patrones son ustedes. Ajá. Y yo no puedo decir, ah, yo mando porque... Realmente yo estoy aprendiendo. Yo aprendo de Ceci, yo aprendo de Lilian. Y... Pues todos aprendemos de cada quien. De cada quien. Sí, sí. Y... Pues vamos a... A necesitar a alguien también ahí que nos graa. Ajá. Para que... Sigamos... Como estábamos porque... Ahorita nos dejó rencor a Lilian. Así nos dejó. Por un lado. Lilian era la que levantaba mi hombro. Yo era bendito entre las mujeres. Ajá. 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 Y... Bueno, pues, la... La espalita más grande. Sí. Sí. Ajá. Hoy sí estoy bien triste. Sí. Sí. Así que no, también. Con que no se me haya regado el pestañol eso. Jajaja. Como aquella vez que yo con los grandes manchas. No. No. Y... Bueno, adiós a todos. Adiós para todos. Y muchas gracias a los buenos y malos comentarios que hubieron de mí. Y muchas gracias y... Bendiciones para todos y abrazos. Hasta de la distancia. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Vémonos.